¡Hola chicos! ¡Muy buenas! ¿Cómo están? Yo soy su amigo Vid y el día de hoy vengo a traerles este video gustosamente y lo he preparado precisamente hoy en la mañana 24 de diciembre porque quiero hablar algunas cosas con ustedes muy interesantes y otras más que nada de informativas. Primero que nada presentarnos, gracias por ver este video y espero que sigas aquí mucho rato conmigo y espero que te siga gustando el canal y si no me lo dices allá abajito en los comentarios. Bueno, aquí tengo mi pequeña carpeta en la cual voy a explicarles algunas cositas aquí mírame por ejemplo, tengo un montón de cositas escritas y les voy a explicar y vamos a empezar primero que nada por lo primero. ¡Feliz Navidad chicos! Espero que lo disfruten mucho, la pasen muy bien con su familia, con sus hermanos con sus primos, con el vecino, con el primo, con el cuñado, con el socio, con la... ¡Con quien usted quiera! ¡Pero usted me entendió! Entonces, más que nada este video lo hago porque quiero felicitar a todas las personas que aún estamos vivos y podemos disfrutar lo que es la Navidad como aparece allá atrás de mi pantalla ¿Vale? Quiero desearles feliz Navidad, que se la pasen muy bien nuevamente con todas las personas que usted quiera y las que no quiera así como yo también les deseo feliz Navidad porque yo me la voy a pasar también muy bien el 24, o sea hoy en la noche y pues básicamente este video es para agradecerles en parte que usted se la pase muy bien y en segundo punto que agradezca. ¡Felicidades chicos! Me han ayudado a llegar a los 300 suscriptores y es algo que de corazón me hace sentir bien la verdad es que me da un poco de sentimiento porque nunca pensé cuando empecé este proyecto solamente lo hacía un proyecto secundario para aprovechar mi tiempo que paso con la computadora con las consolas, jugando, etc. Nunca me imaginé que llegaría tan lejos como para tener a 300 personas de seguidores. Obviamente he estado al mando de 300 personas o poco más durante más de 7 años en mi otro trabajo pero nunca pensé a estar enfrente como, llamémoslo así, me gusta decirlo porque es la verdad que en algún momento quiero llegar a ser un influencer y crecer más para poder llegar a más gente y esto no lo voy a lograr obviamente sin ustedes. Entonces quiero agradecerles nuevamente todo el apoyo que me dan, el momento que están viendo esos videos, el momento que están viendo este video todo lo que hacen por mí, los comentarios porque cuando yo empecé ni siquiera me escribía nadie ahora por lo menos mis amigos cercanos comentan mis videos, les gusta, no les gusta, les disgusta y demás. Entonces por lo tanto quiero agradecerles nuevamente, gracias por esos 300 suscriptores por esas 300 personas que me siguen. Hasta ahorita pasó, hace un poquito pasó 12, no es 13, 14 de diciembre y YouTube hizo un ajuste con los suscriptores por si había cuentas clones. La verdad es que cuando yo vi ese mensaje dije, Dios mío, que no vaya a haber en mi totalidad de usuarios y al parecer no la hay, ¿vale? No hay duplicidad de usuarios, de hecho la nota decía que iba a eliminar toda esa duplicidad y al parecer tenemos 300 suscriptores reales. Puede ser que algunos de ustedes tengan dobles cuentas, eso puede ser posible, pero aún así YouTube los detecta como una cuenta válida. Yo se los agradezco chicos de mucho corazón y en estas fiestas navideñas la verdad es que me enternece y me hace sentir bien, ¿vale? No hay más que decir. Y vamos al tercer punto porque este video no quiero que tarde tanto. El tercer punto, tenemos los proyectos para el 2019, ¿vale? ¿Qué proyectos vamos a tener para el 2019? Para el 2019 tenemos el proyecto de Resident Evil 2 Remake que debe estar apareciendo aquí arriba. Sí, lo vamos a tener en nuestra consola de PlayStation 4. Vamos a jugarlo, lo voy a terminar. En estos días estaré preparando, antes de que salga el juego, a nosotros nos debe llegar a las manos a partir del día 2, 3, 4 de febrero del 2019. Aunque nos vaya un poquito tarde y obviamente yo estaré empezando a subir los capítulos aproximadamente el 10 de febrero, es un juego que quiero que ustedes experimenten. Más que nada porque Resident Evil 2 tiene un cariño, más bien le tengo un cariño bastante hermoso al juego por dos sencillas razones. La primera es porque con Resident Evil fue el primer juego con el que crecí, hablando de la saga o del género Survivor Horror. Sí, fue el primero donde conocí a Leon y demás. Pero bueno, no me quiero meter a tanto rollo porque es mucho explicar. Y la segunda razón es porque uno de los personajes de ese juego, o más bien mi hija, mi hija de un año siete meses, lleva el nombre de uno de esos personajes. Obviamente la mujer, porque obviamente es mujer, mi hija, no es varón. Lleva el nombre de Claire, que básicamente lo lleva por ese personaje. Entonces le tengo una presión muy importante a ese juego. Ya leí, conocí los otros juegos de Resident Evil y avanzamos en la historia. Pero bueno, se los traeré para el 2019. ¿Qué más tendremos el 2019? También si sale el juego de Cyberpunk 2077, me parece que es. Igual estará apareciendo aquí en la imagen. Probablemente se los voy a traer y se los voy a traer para que ustedes lo vean. Aunque repito y aclaro, ese género de juegos no me gusta muchísimo, aunque pertenece a la buena y excelente empresa de CD Projekt. Sí, no es un juego que me guste más que nada. No es que no me guste, no me adapto mucho a la jugabilidad de los juegos que son en first person o primera persona. Entonces se los voy a traer porque es un juego que me llama la atención y que muchos de ustedes probablemente me van a pedir. ¿Qué fechas tiene de salida? Todavía no lo sé exactamente y pues obviamente se los traeré cuando salga. Ya lo tengo pedido por Amazon, así que no se preocupen. Lo mismo pasa con Resident Evil Remake o Resident Evil 2 con su nueva versión. Y por último también que no tenemos fechas o más o menos las fechas que da Amazon, porque es donde yo compro mis juegos, es el del Asus 2, el último de nosotros, capítulo 2 o la siguiente versión que es la 2, que también les estaré trayendo cuando salga. La fecha que da Amazon es para el diciembre del 2019 o probablemente el 2020, pero bueno ya lo iremos viendo. Obviamente en el transcurso del año vamos a estar trayendo nuevos juegos, juegos que ya tengo guardados y demás, pero por pronto son los juegos que pienso jugar para el año 2019 al completo y que usted pueda verlos. El siguiente punto que voy a decirles es que les voy a traer, me complace decirlo porque es un unboxing que ahora sí voy a poder hacer gracias a la cámara que usted me está, más bien usted no está viendo la cámara, pero en la cual me estoy grabando ahora. La Logitech que tampoco les traje el unboxing porque no pude hacerlo muy bien. La Logitech 2920 creo que es la cámara. Estará apareciendo aquí en la imagen para que usted sepa qué cámara es la que estoy usando y este con ella estaremos grabando el unboxing de la Asus ROG RTC OC dos mil dos 70 o dos mil 70 ya de la serie 20 de Nvidia. Ya por fin vamos a traer nuestra tarjeta de vídeo para nuestro computador y pues bueno ya nada más que nos llegue gracias al amigo Boris que al amigo Boris al amigo Shasko que me cooperaron para que yo consiguiera la tarjeta y siguiera mejorando mi canal. Aquí están sus canales de ellos dos por si gustan visitarlos, sus logos y obviamente en la parte de abajo en los comentarios siempre dejo las ligas para que ustedes sigan a mis amigos Shasko y Boris los cuales me han apoyado. Boris me ha apoyado en tecnología, de hecho Boris es el que me ayudó a escoger la tarjeta, me explicó muchas cosas y por fin al final me decidí por la RTX Asus ROG 270 vale, overclockeada por cierto y de ahí pues vamos a traer más unboxing al canal dependiendo de los juegos, el de Resident Evil vamos a unboxearlo también y veremos si salen algunas versiones de ediciones especiales buenas para este 2019 y también las estaremos trayendo ahora por quinto punto ya vamos al quinto punto ya casi terminamos va a haber algunos cambios en el canal si obviamente ya tengo casi dos años o tres años con con la presentación del canal y obviamente aquellos que han visitado la página principal o aquellos que están suscritos lo han visto en la parte de arriba del canal siempre viene un logo un banner ese me lo hizo un amigo que hasta la fecha está hablando con él y según quedó de que me va a dar los cómodos los diseños pero bueno hablaré con mi amiga laiku que aquí también va a aparecer su su icono mi amiga laiku que me diseñó lo que es la imagen de Vir y la imagen de su compañera Claire así que son los muñequitos que siempre aparecen en mis vídeos el que es un padre o un hija que salen una pistola o salen con un control creo no recuerdo muy bien creo que las dos versiones las tengo entonces le pediré a laiku que me diseñe la portada y también próximamente se me está olvidando les voy a traer una sorpresa muy interesante para el intro del canal aunque el intro que está ahorita ya estaba pasando la mayoría de mis vídeos es un intro que yo hice y la verdad es que no es el mejor intro del mundo pero me gusta yo lo diseñé y me siento orgulloso de él voy a pedirle a laiku que me haga lo del intro pero 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 va a venir con una canción sorpresa con la cual he estado trabajando con un compañero que es compositor y en su momento se las mostraré la verdad es que la canción quizás no es lo más rimbombante pero me gustó y más que nada porque yo le puse ese sentimiento a la letra y él me hizo que la letra sonará bastante genial será algo más que les voy a traer al canal de ahí en fuera vamos a traer también algunos retos propios porque este año 2019 voy a plantearles el día 31 de diciembre voy a poner un vídeo a ver si logro ponerlo si no se los digo desde ahorita con lo cual esos retos van a tener que ver para mí y obviamente voy a tratar de grabarlos voy a pedirle a mi amigo animus que me ayude a grabar los retos para que cuando yo no cumpla por ejemplo vamos a agarrar un juego cualquiera muy difícil o más o menos difícil en el cual yo no cumple esos no cumpla ciertas condiciones dentro del juego en cierto periodo de tiempo voy a cumplir los autorretos para que usted se divierta y también me ayude a mí a mejorar tanto mi calidad de vida como mi forma de vivir comer etcétera también tenemos las metas las metas que queremos para el año el año siguiente son las siguientes que voy a mencionar valga esa redundancia la meta que tengo para este 2019 es la siguiente actualmente somos 300 suscriptores y agradezco muchísimo muchísimo a las últimas personas a los últimas a las últimas personas que se han suscrito les agradezco muchísimo todo ese apoyo que han hecho comentarios y que se suscribieron para apoyarme porque les ha gustado mi contenido o les ha llamado algo del canal yo sé que muchos me piden también de free fire me piden de otros juegos tengo pendiente también se me olvida no se me olvida se me olvida no se me olvida tengo de pendiente un juego que me pidió una persona no se me olvida también tengo pendiente un vídeo de explicar páginas donde encontrar más este o más bien películas gratis no lo he logrado hacer ya tengo registrado las páginas las he estado revisando he estado checando para ver donde se ve mejor etcétera calidad que sean gratis porque no quiero no me gusta hacer algo que yo me gusta hacer mi canal es que todo lo que les enseño es real yo lo hice funciona y es adecuado si dios quiere para el 2019 también les estaré trayendo una página con la cual usted pueda generar un ingreso pero por ahora solamente la estoy probando yo porque no quiero decirles o animarles a ganar un sencillo obviamente trabajando haciendo ciertas cosas a través de la computadora o desde el celular y realmente les mienta eso es algo que no me gusta a mí personalmente y no quiero para mis suscriptores así que luego les platicaré sobre ese asunto de ahí en fuera mi meta es llegar a los 500 suscriptores como ya lo mencioné o si no lo digo en este momento si llegar a los 500 no quiero llegar a los 1000 si logro llegar a más de 500 me daré por satisfecho el año 2019 cuando termine y estaremos también aquí informándolo les agradezco de todos modos también nuevamente como me voy a seguir repitiendo en el vídeo a los 300 que me siguen gracias a mis familiares gracias a mi esposa gracias a mis hijas primos cuñados sobrinos etcétera y demás que me apoyan como también en las horas que pasa mi esposa en vela a veces y mi hija porque me oyen hablando así como ahorita por ejemplo no están en casa y entonces por eso estoy aprovechando hacer el vídeo y demás bueno mejorar mi contenido traerles un algunos juegos más que a la gente les guste porque también tengo que que darle su gusto ustedes el canal ciertamente es mío y la mayoría de los juegos que voy a subir eso también tengo que dejarlo claro son de mi gusto y me agrado y si no les gusta pues los invito a pasar a otro canal no se vayan es mentira es broma este también traeré de complacer a toda la gente pero no puedo hacer tantos juegos tomen en cuenta también chicos que he estado en estos días he estado tomando o teniendo algunos problemillas con con subir los vídeos porque son muy pesados la calidad que estoy manejando es extremadamente alta para la conexión que yo tengo la cual todavía ni siquiera llega a fibra óptica todavía es de cobre entonces es un complicado es muy complicado subir vídeos tan puente de tan buena calidad pero me seguiré esforzando para que usted siga disfrutando así que vamos a mejorar el contenido de alguna manera y seguiré apoyando también a la gente por último y con esto voy a despedir voy a despedir esta nota que tenemos aquí si los premios del 24 de diciembre el premio de hoy dijimos en el vídeo que va a haber el día de hoy si es que sale antes de vídeo sale después le hice el comentario de hecho aquí lo voy a poner perdón lo voy a poner de este lado arriba donde le avisé a esta persona la que ganó el sorteo le avisé desde creo que hace como dos semanas o una semana le avisé que debía enviarme sus datos y hasta el día de hoy no me los ha enviado por lo tanto me voy a ver en la penosa necesidad y dolorosa motivación de quitarle el premio porque pues obviamente no no se reportó voy a hacer un resorteo y donde el día 31 sortearé el pase de batalla que se debió haber ganado esta persona obviamente tengo el pase de batalla ya listo nada más para entregarlo directamente ya sea para playstation 4 xbox y pc cualquiera de las tres un solo premio del pase de batalla y espero que la persona que se lo gane el día 31 lo disfrute y por último no sin antes recordar que las dos personas que me enviaron sus audios y participaron en el concurso de mi vídeo pájaro 1 mi sonido pájaro 1 perdón aún tengo sus premios no los he podido entregar porque las personas no he podido contactar con ellas de una u otra manera no tengo sus datos efectivamente aunque ya los contacte de cierta manera no he podido entregarle sus premios más bien en cuanto los localice y en cuanto pueda ahora que podamos regresar nuevamente yo a mi trabajo porque recuerden que yo tengo un segundo trabajo y entonces las vea yo por allá esas dos personas les estaré entregando sus dos premios el cual es uno de 10 dólares y el otro es de 5 dólares y por último chicos nuevamente voy a dejar esto por aquí quiero decirles que un abrazo fuertote para ustedes gracias por quedarse hasta aquí del vídeo les agradezco que me sigan que me apoyen y que estén conmigo todo el momento y que se las pasen muy bonito este 24 y si no subo vídeo para el 31 igual un abrazote feliz año nuevo soy vir me despido no sin antes decirles salven a su princesa portense bien y disfruten esta navidad con su familia amigos cuñados primos sobrinos y demás nos vemos a la próxima el pájaro se despide adiós hola amigos yo soy vir si te ha gustado el vídeo gracias por vernos dejamos un like si te ha gustado no olvides suscribirte no te olvides de checar siempre en nuestras redes sociales yo soy tu amigo vir me despido y muchas gracias por habernos visitado adiós